Muy buenas, soy Sergio García, investigador de Icomunitas, el Instituto de Investigaciones Sociales Avanzadas de la Universidad Pública de Navarra. Hoy voy a contaros algunos aspectos relacionados con mi investigación, pero para comenzar me gustaría deciros qué es lo que me motiva. Lo que me mueve adentrarme en las ciencias sociales es la convicción de que la generación de conocimiento es el eje del progreso social. Yo investigo desde el área de la sociología, que es una disciplina dentro de lo que pueden denominarse las ciencias sociales. Con respecto al área específico de estudio, yo me dedico a examinar la relación que hay entre la gobernanza y el desarrollo por un lado, y la cohesión social, los conflictos o la seguridad por el otro. La ciencia es un sistema poderoso que hace visible aquello que es invisible. Por lo tanto, se parece a la magia. ¿Cómo es posible que en realidad las moléculas y los átomos no tengan contacto entre sí cuando todo parece indicar que lo tienen? Las ciencias sociales también hacen esto, pero todavía con mayor complejidad, porque una persona y una sociedad son más complejos que una montaña. Utilizamos conceptos tales como la hegemonía, el capital social o la clase social para explicar comportamientos que de otra manera no serían comprensibles. El proyecto de investigación que lidero actualmente aborda una cuestión relevante para la sociedad contemporánea. El proceso de radicalización violenta. El proceso de radicalización violenta es un fenómeno que hace que personas y grupos con comportamientos normales decidan, debido a una serie de factores, justificar y usar la violencia con fines políticos. Esto se puede dar en diferentes contextos ideológicos. Yo el contexto que atiendo es el del islamismo político. Existe una diferencia entre el pensamiento radical y el comportamiento radical que no se explica con facilidad. Esa área de estudio, en particular, es a la que más atención le estoy prestando últimamente. Leo artículos y libros de otras personas que han estudiado el mismo tema. Trato de conseguir datos de fuentes que denominamos secundarias sobre regularidades que puede haber entre comportamientos parecidos de radicalización. Establezco relaciones con personas vinculadas a la radicalización que puedan aportarme datos para comprender mejor la subjetividad del fenómeno. Hago apariciones en prensa o en los medios para poder llegar al gran público aquellos aspectos que voy investigando. Establezco relaciones con personas encargadas de las políticas públicas o de programas para prevenir este fenómeno o para abordarlo de manera más eficaz. Me relaciono con editoriales, con revistas para las cuales escribo artículos y libros. En fin, el oficio de la investigación es enriquecedor y además entretenido. Agradezco a todos los que hayan tomado el tiempo de ver este vídeo y les animo a que se adentren en la ciencia y sobre todo que se enamoren de la adquisición y la generación de conocimiento. Gracias por ver el video.